Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Este es vuestro canal. Los que hay por ahí y os podéis encontrar en TikTok. Por cierto, en TikTok tengo muchos, muchos canales donde roban mis vídeos, roban la foto de mi canal. Lo único que cambia es que, claro, al final le ponen un número, le agregan algo, ¿vale? Son gentucillas que andan por ahí, que son muy graciosos y lo que se dedican simplemente es a lucrarse, a lucrarse a través de mi trabajo y de muchos compañeros más. Os digo esto porque, bueno, si veis, por ejemplo, algún tipo de número donde podéis llamar y solicitar una consulta, por favor, no lo hagáis. Es una estafa. Yo no realizo consultas personales, privadas, como queráis verlo y, por supuesto, los vídeos que subo solamente los subo aquí, tanto en el tarot de Tania como en Tania la sacerdotisa. Pero aquí, ni en TikTok, ni en Facebook, ni nada por el estilo. Por favor, denunciar ese tipo de estafas. Simplemente denunciarlo. Bien, vamos a comenzar como un día más registrando las energías de esa personita, de tu interés. Hoy estamos a 23 de octubre. Esto es otra cosa. Yo grabo este vídeo, lo subo hoy y este vídeo, mañana o pasado, lo colocan en y todo. Voy a respirar profundamente porque me voy a quedar en la madre que los parió a todos. Bien, como un día más piensa en esa personita, en la entidad, en Valdemort, en la criatura, el innombrable, el sinvergüenza. Tiene muchos nombres. Yo creo que tiene muchos nombres. Sí, tiene muchísimos nombres. Bueno, y lo que quiero decir es que son tiradas atemporales, ¿verdad? Es decir, damos la fecha, pero se entiende. Y otra cosa importante es que son tiradas generales. Por lo tanto, te quedas con lo que te resuena y lo que no, lo sueltas. Tengo que mostrar a Guillermina. Mirad, es que me la han regalado. Ay, que me gusta, que me gusta el folclore mexicano. Mirad, no sé si se puede llegar a ver bien. Aquí os presento a Guillermina. Una Catrina. Me encanta, me encanta, me encanta. Aquí la tengo conmigo. Pues para que me dé buena vibración. Vamos a comenzar. Mirad, yo soy muy de que carta que se me cae, carta que respeto, porque trae un mensaje, ¿verdad? Siempre os lo digo. Y curiosamente, mientras que estaba hablando de todo esto, del tema de la estafa, del plagio, etcétera, etcétera, he visto esta carta. Esta carta estaba boca arriba. Esta carta es de un oráculo que tengo yo de pensamiento y confesión. Y lo voy a respetar porque pone enfadado. O sea, tal cual. Bueno, pone enfado. Y dice, estoy cabreado conmigo mismo por mantenerme distante. Siento que lo he arruinado todo. Y yo he sentido que este mensaje a mí me acompaña. Me acompaña muy enfadada, muy enfadada porque me han plagiado, porque son unos sinvergüenza, como vengo diciendo. Y aparte, yo creo que la energía de esta persona está así, enfadado. Totalmente. Así que este mensaje va para algunos de ustedes. Bien. Vamos a comenzar barajando cartas. Venga, 23 de octubre, miércoles. ¿Qué esté pasando? Esa bonita mañana, esa bonita tarde o esa bonita noche. Sentía que me faltaba algo. Bueno, vamos a empezar. Piénsame en esa persona. Este tipo de lectura se ajusta a una persona del pasado, a una persona que has conocido recientemente o a alguien que mira tú por dónde, pues te puede estar atrayendo, ¿no? Y esa persona ha podido tener alguna especie de acercamiento, pero también de repente es una persona que te está cambiando, ¿no? Como que se aleja, se acerca. Porque muchos de ustedes igual lo que queréis saber es qué piensa y qué siente, ¿no? Eso también las cartas lo registran muy, pero que muy bien. Vamos a ver pensamientos, sentimientos y qué va a pasar. Y aquí viene entrando una carta que se ha caído. Mira. Todo tiene un porqué. Es que a mí me estaba llamando mucho la atención esta carta, que estaba boca arriba. Es que casualmente la he dejado boca arriba y me llamaba mucho la atención. Cuatro de espadas y lo que viene entrando detrás es la carta del nueve de espada. Y si levanto la siguiente carta es el caballerito de espada. Mucha energía de aire. Mucha energía de acuario, libra o géminis. Si sigo, tengo la carta de una reina de espadas. Entonces, lo primero que tengo que decirte es que aquí hay una persona que piensa mucho, muchísimo. Es una persona que piensa muchísimo. Es alguien que puede estar como muy... Tiene muchos miedos. Tiene un nueve de espada. Yo creo que esta persona realmente lo que no sabe es cómo acercarse a ti. Por el motivo que sea. Pues mira, pues porque te dejó. Porque te dejó de malas maneras. Pues porque te traicionó. Pues porque sabe que te ha hecho mucho daño. O porque tú ahora a lo mejor... Oye, estamos por ejemplo refiriéndonos a alguien que tú has conocido y tú sabes que tú a esta persona le atraes, le gustas. Pero está actuando raro. Yo siento aquí que hay mucho miedo. Es una persona que realmente parece como que no sabe acercarse a tu persona. Tiene la carta de la reina de espada. Representa un poco a alguien como que no me importas. Así, no me importas. O simplemente no me afecta, ¿no? Tiene demasiado hincapié en ocultar con el cuatro de espada, en ocultar sus sentimientos, sus pensamientos. Es alguien que... Es que tiene mucho hincapié en eso precisamente, ¿no? No sé. Es que a mí se me vienen muchas cosas a la cabeza. Desde alguien que lo que trata un poco es de aparentar que está bien, por ejemplo, que su vida está muy bien, que te ha podido superar. O también me viene, por ejemplo, alguien que realmente estés en esa fase de inicio, ¿vale? Por eso siempre ajustalo a la situación que te resuene. Y es alguien que como que cuida mucho, cuida muchísimo, que no se le note. Que no se le note realmente, que tú le gustas, ¿no? O que tú le atraes. Yo creo que es alguien que lo ha pasado muy, muy mal. Y si es algo del pasado, que traiga, por ejemplo, algún tipo de trauma, alguna experiencia de estas raras del pasado, siento que es alguien que a día de hoy sano, o sea, saneada, ¿no? Como se puede decir, que que se haya curado. Para que vosotros lo entendáis mejor. No lo veo. Yo creo que esta criatura sigue todavía muy afectada. Aquí tenemos la carta del 9 de copas, tenemos la carta de la reina de bastos, y tenemos la carta del colgado. Piscis, Sagitario, Leo o Aries. Eh... Puede ser que esté alguien... Mira, mira. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No, desde luego, algunas veces la imagen es... Una no sabe por dónde cogerla. Mira, ¿eh? Aquí tenemos al colgado. Bueno, a mí me dice, efectivamente, me lo confirma lo que acabo de decir, ¿no? Que es una persona que todavía no está sanada. Esta persona no ha sanado realmente, si es que le han hecho daño, o si es que alguien la ha dejado, o por ejemplo, se ha separado. Porque yo siento que aquí, en la vida de tu persona, hay alguien. Hay alguien. Ahí todavía está la energía de alguien. Y no quiero decir con eso que esté enamorada. Yo no quiero decir eso. Pero también muchas veces es el hecho de empezar una nueva vida, de desapegarse. A lo mejor ha tenido una relación muy kármica, o ha tenido una relación con alguien muy tóxico, pero como que le cuesta mucho desapegarse de lo que ha vivido. O sea, yo, me voy a poner ejemplos. Me gusta daros ejemplos conmigo. Me separo. En el último tiempo, mi vida ha sido un infierno. O me separo porque yo ya no siento por esa persona, o esa persona no siente por mí. Vale. Pero estoy rara. Estoy rara, ¿no? No voy, claro. Tú no vas a salir al día siguiente en busca y captura de una nueva pareja. Pues estás raro. Igual traes eso, traes todavía esas heridas, esos recuerdos. Le das mucha vuelta a la cabeza. Tiene la carta de un caballerito de espada. Para mí el caballerito de espada, a mí siempre me da como que hay alguien ahí muy guerrera. Como defendiendo mucho su libertad, sus principios. O alguien que dice, pues ahora me voy a hacer un rebelde sin causa. Rebelde sin causa, como una canción. Hay una canción que dice eso. Soy rebelde sin causa, ¿no? Algo así. Bien, continuemos con la lectura. Tenemos la carta del 3 de oros. La carta de las de bastos. Es que yo te voy a decir, mira, yo me voy a dejar llevar mucho porque hay veces que pienso, ay, no quiero dar detalles muy, porque son lecturas muy generales. Pero mira, no, no, no. En esta ocasión yo estoy viendo algo muy concreto y lo voy a decir. Yo creo que esta persona está en una fase donde está tratando de, primero, recobrar su honor. Encontrarse a sí misma. Está en una etapa, en una fase nueva de la vida y tú le puedes estar gustando mucho. E incluso con alguno de ustedes habrá llegado a tener algo. Pero es alguien que está muy con el tema de qué hago, me lanzo, no me lanzo, me dedico a mí, me tomo un tiempo pues siendo libre, entrando y saliendo. Hay gente, hay gente alrededor, para mí pueden llegar a ser amistades. Tiene un 3 de oro. Igual la ha recuperado viejas amistades o bueno, o está saliendo ahora con los compañeros del trabajo, no sé. Es como si estuviese empezando cosas nuevas con gente nueva. ¿Me explico? Claro, está saliendo, está entrando o hay gente que le está dando su apoyo o como es una persona que realmente yo creo que lo que le está pasando con respecto a ti es que sí, tú le gustas muchísimo porque aquí hay mucho darle vueltas a la cabeza. Aquí hay mucho pensamiento. Luego veo como que trata de eso, de controlar mucho sus sentimientos o de no mostrártelos, ¿no? Como que no te quiere mostrar realmente qué es lo que le hace sentir tú. Pero también veo como que está como que dice, bueno, pero a ver, que también quiero un acercamiento, pero también quiero tener mi vida, no sé. Es una persona que ahora mismo yo con seguridad, con seguridad, no la veo, francamente, ¿no? Siempre sé que me vais a dejar comentarios y los agradezco muchísimo. Entonces, hay gente en su entorno, viene entrando con el as de basto, para mí son comienzos nuevos, no me refiero a nivel sentimental. Me estoy refiriendo a que a lo mejor hay gente del entorno que le está arropando. Oye, pues mira, vente con nosotros, tómate una cerveza o vente a cenar o vamos a hacer un pequeño viaje, no sé. Gente que puedan estar en un momento dado queriendo animarle, ¿no? Queriendo estar acompañándole en este proceso. Porque yo siento, ¿eh? Siento fuertemente que esta persona o está dejando algo, está soltando algo, o está en una etapa de vida donde está como en un comienzo, ¿de acuerdo? Algo nuevo le viene entrando. Sota de oros y la carta del as de espada. Está meditando mucho, está meditando mucho con respecto a si debe de tener un comienzo contigo o de continuar con la relación, también pudiera ser ese caso. Yo, por ejemplo, cuando la lectura, que se hacen prácticamente a diario, siempre cuando leo los comentarios, a mí me llegáis a decir muchas veces que parece que son lecturas personales, ¿no? De aquello de que las cartas efectivamente dan unos detalles demasiado, ¿verdad? Conciso, ¿no? Y yo creo que en esta situación, a lo mejor, muchísimos, seguro que sí, seguro que la lectura va a ir dirigida a muchísimas personas que os estáis preguntando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y otros os estaréis preguntando qué tipo de sentimientos o qué piensa con respecto a ustedes, ¿no? Y yo no, mira, hay veces que decís, es que si me hubiese amado o si me quisiese, mirar, no es tan fácil. De verdad, esto no es una película romántica, no es tan fácil la vida. Y cuando viene entrando tantas espadas, como ha venido entrando a la entrada de la lectura, aquí hay una persona que se come demasiado la cabeza, que se come muchísimo. Mira, mira si se come la cabeza que tiene, la reina tiene el tocado caído. Tenemos la carta de la torre. Vamos, es que, qué fuerte, de verdad, qué fuerte. Estoy, y luego esto, ¿no? Es que dice, estoy cabreado conmigo mismo por mantenerme distante. Siento que lo he arruinado todo, porque es consciente, claro. A ver, una cosa es que no sepa exactamente qué es lo que quiere en esta etapa de su vida, que se lo esté pensando mucho. Y otra cosa es que esta persona sea tonta, ¿no? Y no sepa que realmente puede estar, hombre, puede estar apostando a que lo vuestro se rompa o a que no ocurra nada, o a perderte, ¿no? Entonces, es alguien que realmente es consciente de eso. Viene entrándole la torre. Le aplasta, le aplasta todo, ¿no? Vamos a ver qué carta vendría después. Mira, mira qué cara tiene aquí el rey de bastos. Está un poquito desfasado, ¿verdad? Yo creo que se ha quedado en el siglo pasado. La carta del rey de bastos, la carta del siete de bastos. Definitivamente, sí, mira, viene entrando muchos bastos. Un dos de espada, como no podía fallar, porque el dos de espada siempre es ese doble camino. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tiro por la derecha o tiro por la izquierda? Sigo con mi vida, o sea, me quedo como estoy, me quedo como estoy, o no, o me lanzo y tengo algo contigo, os dais cuenta. Es que no fallan las cartas, ¿eh? Es que es increíble, ¿no? Porque a mí lo que me extraña, siempre lo digo y no debería, y es que cuando tú vas viendo una historia, tú vas desarrollando la historia, es curioso como carta que sale, carta que confirma, carta que tal, y te das cuenta de eso, de que realmente te lo están confirmando. Yo creo que aquí hay una persona que está tratando simplemente de encontrarle un sentido a la vida y a lo que hace. Y te voy a decir más. Yo creo que esta persona pide señales. Yo creo que esta persona, de alguna manera, es como que el día a día, va pasando un día, pasa otro día, y es como que es una persona que, como no para de pensar, está tan tremendamente confundida y tiene ese caos. Es como alguien que está esperando una señal que le confirme si tiene que seguir cómo está o si se tiene que lanzar contigo. Yo creo que sí. Yo creo que esta persona puede estar realmente esperando señales, ¿no? Mira, el 3 de espadas, por ejemplo, el 3 de espadas ahonda mucho más en ese 4 de espadas. Es como que te dice, bueno, y es una personita que recuerda mucho, por ejemplo, pues oye, pues que lo está pasando muy mal, que la separación, o si es que le han dejado, pues no es un trago dulce, es amargo, ¿vale? Es alguien que puede estar diciendo, es que lo estoy pasando mal, y volver a meterme otra vez en una relación, y ahora que estoy tranquila, o ahora que estoy solo, me tengo que meter otra vez. Es que hay gente que le da mucha pereza. Pero mira, muchas veces, el ejemplo es muy básico. Solamente tienes que mirarte tú. Sí, a ti te interesa mucho esa tu personita de interés, claro. Y por supuesto, por supuesto que te gustaría que pasara algo, pero no neguéis el hecho de que muchos de ustedes, en algún momento dado, también hayáis tenido, bueno, pues como esa retirada, ¿no? Un poco el miedo, ¿no? De decir, y si me hacen daño, y si vuelvo a la relación y tengo que... Porque sí, es que no es lo mismo. Es que yo creo que realmente lo que aterra, lo que aterra mucho puede llegar a ser los cambios, ¿no? Mira, no... Fíjate qué contestación la carta sin que tú la hayas preguntado, o sin que yo la haya preguntado. ¿Esto se puede deber a que hay alguien en el punto de mira? Por ejemplo, para que tú lo entiendas mejor, ¿esto se puede deber a que esta persona está interesada en alguien más? ¿O le gusta a alguien, eh? ¿Me explico? Claro. Y dicen las cartas, no, porque con respecto a ti, con un 4 de espada, lo que te dice es que esta persona puede llegar a tener gente alrededor que están interesados en él o en ella. Puede llegar a tener pretendientes. Puede ser una persona que incluso le vaya a salir gente interesada, pero tiene un 4 de copas. Entonces, esto es como decir, mira, yo solamente quiero eso que está ahí. Y tú me ofreces muchas, muchas cosas, pero yo solamente quiero eso. Porque como eso, no hay nadie. Acabo de mirar el foco y me he quedado ciego. Tenemos la carta de la sota de copas. Es que... Mira, ¿eh? Mira cómo viene. Vamos a mostrar la imagen. Mira, ¿eh? El muchacho viene ahí con su leotardo y su copita en alta. Mira, con un 8 de basto. Es que realmente... Es que no te lo dice. Yo creo que tiene esa dificultad. Yo creo que es alguien que tiene muchísima dificultad en expresar sus sentimientos, en afrontar la verdad. Porque también te podría llegar a decir, a lo mejor en muchos de vuestros casos, sí. Esta persona ha sido honesta y ha llegado a deciros, mira, oye, me pasa esto, ¿no? Me han dejado, acabo de salir de una relación, o estoy pasándolo muy mal, o no me encuentro preparada. Te lo ha podido llegar a decir. En otros casos, no. En otros casos, esta persona no ha dicho ni mu. Y entonces, es normal. Tú tienes esa pregunta. Oye, ¿qué va a pasar? O le gusto demasiado o no. O no le gusto. Claro, no es que le guste demasiado. O le gusto o no le gusto. Pero si esta persona te pudiera hablar con total tranquilidad. Venga, si todo fuera posible. Si realmente tuviese la valentía. Si se atreviese a darte la cara. Mira lo que trae. Trae la sota de copas y el 8 de bastos. ¿Te hablaría de amor? Claro que sí. Tendría contigo conversaciones de sentimientos. Sí lo tendría contigo. Por supuesto que lo tendría contigo. Con la carta de la sacerotisa, piscis, lo que oculta. El gran misterio. Lo que oculta. Cuando esta persona, aparte de ocultarte, a lo mejor sus verdaderos sentimientos o sus pensamientos, no se lanza, es porque también considera que no es el momento. Considera que tiene que andar con prudencia hacia ti. Mira, te voy a decir una cosa. Y me voy a atrever. Sí, lo voy a decir. Yo creo que esta persona también, una de las cosas que mira mucho, que cuida mucho, es el no hacerte daño y el no ilusionarte en vano. Porque no está preparada. No quiere ilusionarte en vano. Algunos de ustedes me podéis decir, ah, pues ya lo ha hecho. Mira, porque me prometió su amor. Me dijo que me amaba, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Pero no quiere volver a hacerlo. Por lo que sea. Porque es una persona que realmente ha podido darse cuenta de que tus sentimientos son muy profundos. De que tú tienes sentimientos. Y lo que esta persona no quiere es hacerte daño de manera gratuita. Si tú estás en este momento aquí viendo el vídeo, por favor, déjamelo saber. Y estando en este punto de la lectura, voy a preguntarle a las cartas, ¿qué va a llegar a pasar? ¿Qué puede llegar a pasar con una persona tan dudosa, verdad? Con alguien que se lo piensa todo. Con alguien que realmente está como que sí, como que no. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Que está a lo mejor teniendo, pues, un comienzo nuevo. Que está en un momento dado de su vida donde está empezando a vivir cosas que, bueno, que a lo mejor, pues, no vivía hace tiempo, ¿no? Voy a preguntarle a esta otra baraja de tarot. Vamos a ver. ¿Qué puede llegar a pasar, no? O qué puedes, mejor dicho, qué puedes esperar tú de esta personita de tu interés? Mira. Fíjate. La carta del mago, la carta del cinco de basto, por ejemplo. Aquí ha habido, efectivamente, que te ha podido llegar a ilusionar en un momento dado. O esta persona sabe que el ilusionarte, el, por ejemplo, prometerte algo que a lo mejor no estás segura de que lo vaya a cumplir. El que no se sienta realmente preparada a lanzarse a una relación. Es como si te buscase enemistad, ¿no? O como si esto al final terminase mal. Claro, porque tiene un cinco de basto. Es un poco como decir que tú puedes terminar odiando a esta persona o pensando mal de ella, perdiendo tu amistad. Perdiendo tu amistad. Porque en alguno de vuestros casos, no en todos, pero en alguno de ustedes, posiblemente esta persona está ahí. Se mantiene cerca, pero no da ese paso que vosotros deseáis, ¿no? Claro, no da el paso, pero te tiene. ¿Me explico? Entonces, por lo menos te tiene como amigo o como amiga. No te pierde. ¿Me explico? Es un poco así también. Es como decir, mira, oye, no estoy contigo a nivel sentimental, pero somos amigos. Sé de ti. Estoy en contacto contigo. Yo creo que esto puede... Yo creo que esto le puede resonar, sí, a ese tipo de personas, ¿no? Que a lo mejor mantenéis como esa relación. Entonces, es alguien que siente que tú esto te lo puedes tomar como una traición, como una persona falsa, como una persona deshonesta. Puede perder tu amistad, no quiere, simplemente tiene un tres de espada también contigo. Es como que no quiere. No quiere realmente, no quiere. Y es una persona que a lo mejor incluso... Mira, el seis de bastos. Es alguien que ha podido incluso... Es que daros cuenta, el seis de bastos en el tarot significa... Cuando tú, por ejemplo, ves a alguien, ¿no? Y admiras a esa persona, ¿verdad? De hecho, viene representado muchas veces como alguien que trae una corona de laurel. Es como si esta persona lo que no quiere, no podría soportar, no quiere, es que tú te quedes con un mal recuerdo. Que tú te quedes con una mala sensación. Que si tú a esta persona la tienes aquí arriba, se te vaya aquí abajo. Esa persona... Y mira, y eso a mí, a mí, en lo personal, me aclara, ¿no? Me aclara que realmente a esta persona sí le tienes que importar. Porque a lo mejor a alguien que no tiene ningún tipo de escrúpulo y le importas nada, cero, a lo mejor le daría exactamente igual. Así, así, tal cual, sí. Que a lo mejor en el pasado esa persona se acercó, vuelvo a decir lo mismo, como tuvisteis algo, no se encontraba del todo preparada, se termina alejando, te hizo daño, es consciente, pero no le veo que tenga la intención o que tenga esa falta de escrúpulo, ¿no? De decir, mira, o me voy a aprovechar de ti, porque yo sé que tú sí. No, no quiere. Mira, cuida mucho, precisamente. Es alguien que lo medita mucho, es alguien que en su forma de ser, con la carta del Papa, si hablamos de espiritualidad o hablamos de forma, si su forma de ser, yo no veo aquí a alguien que realmente... Ah, no tengo conciencia, te hago daño adrede y te lo vuelvo a hacer y te machaco una vez y otra y abuso de ti, de tu confianza, te engaño, te traiciono, no, no le siento así. A mí me dice que esa persona cuida mucho eso. Esa persona, en todo caso, lo que le gustaría es que tú lo admirases en su comportamiento. Claro, y esto es muy complicado y es muy difícil, porque si a ti te ha hecho daño, ¿no? O no te da lo que tú necesitas, a lo mejor hay una interpretación. También va a depender mucho del puesto en el que tú te encuentres, ¿no? Claro, eso también es verdad, ¿no? Pero realmente, mira, el seis de copas, ¿no? Una carta que tampoco falla, porque lo que tú, por ejemplo, le inspiras, lo que hayáis podido compartir, vivir juntos, pues es una persona que lo que saca de ti es que tú eres alguien que le has hecho también vivir momentos muy bonitos. De ti saca, por ejemplo, que eres una persona que no te mereces, que te hagan daño. Esta persona te... ¿Cómo te diría? Te estima demasiado. Yo aquí siento que este alguien os estima demasiado como para hacer daño de manera intencionada, sinceramente. No te da lo mejor, lo que tú quieres, lo que te gustaría, claro, pero eso no quiere decir, muchas veces tenemos que ser coherentes, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿qué te diría, no? Porque ya que estamos aquí con el pensamiento, ¿verdad? De esta personita, lo que oculta, lo que te calla, lo que no te llega a decir, voy a sacar una carta, que aquí está la carta ya, y dice, a veces pregunto por ti, me gustaría saber cómo estás. Mira, fíjate qué fuerte, o sea, pues no te lo pregunto a lo mejor directamente, pero tiene curiosidad, ¿no? Es que cuida mucho eso, cuida mucho cómo se acerca y cómo te habla. No quiere que te ilusiones en vano. No quiere que pienses que ha venido a aprovecharse. En fin, es complicado, ¿eh? Es complicadillo. Pues ya sabéis, con un vídeo más, por favor, abstenerse de llamar a números, porque yo no hago consultas privadas. Y si veis cuentas en TikTok, yo tengo, pero, ojo, en fin, pero no subo vídeos, o en Facebook subo este tipo de vídeos, que yo creo que se nota, eso se nota. Por favor, estar muy atentos y denunciarlo. Gracias por estar ahí. Un besito muy grande, donde quiera que os encontréis. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.